Luce de verdad, familia y mendina. La institución educativa Beate y Menda baila la cultura y fortalece nuestra identidad nacional. Por eso, hoy 31 de octubre, rendimos homenaje a nuestra música criolla. Con ustedes este marcecito criollo y la contamanina. ¡Feliz día de la canción criolla! ¡Feliz día de la canción! Para ti mujer con amor, Potamana te vio nacer con mucho placer. Y cantar es así para ti mujer con amor, Potamana te vio nacer con mucho placer. ¡Feliz día de la canción! 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 Mi cantar es así, para ti mujer con amor, otra maná te vio nacer con mucho placer. Mi cantar es así, para ti mujer con amor, otra maná te vio nacer con mucho placer.